¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Fighters. El día de hoy soy Lord Freezer. Sí, lo escucharon bien, soy el desgraciado Lord Freezer. ¿Por qué? Tengo las piernas naranjas, pues me bronceé, fui a la playa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A qué le importa eso? A nadie Freezer, a nadie le importa. Pero bueno, el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en el capítulo pasado. Aprendimos un poquito más de cómo controlar a número 21, a la rosadita de número 21, y nos topamos con unas escenas bastante comprometedoras, por no decir otra cosa. Goku, te estoy hablando a ti. Escenas bastante comprometedoras entre número 21 y Goku, y sé que va a haber más escenas comprometedoras aparte de esas. Otro detalle. Me dijeron ustedes, yo estaba a punto de cometer un error porque yo me iba a llevar nada más a Gotenks, pero me dijeron que para que salga la escena siguiente, tendríamos que llevarnos a Gotenks, y aparte, llevarnos a Vegeta. Así está. Así está la escena, así está la escena. Vamos a llevarnos a estos dos personajes. Vamos a matar al pelón de Krilin y a Yamcha. Y a ver, que salga lo que tenga que salir, aunque a lo mejor como vamos a pelear contra un Krilin, puede que salga una escena de Krilin. No, no es cierto. Ahí va. ¡Sí! ¡Demostrémosle! A estos, ¿quién manda aquí? ¡Grotens! No seas tan arrogante, o cometerás un error. ¿Qué? No te preocupes, lo estamos tomando en serio. No, no puedo creer que hasta este niño vaya a pelear. Vegeta, ¿de verdad te parece bien esto? No me molestes. Además, no hay forma de que puedas sentarse y solo observar. Y mientras yo esté aquí, debería ser capaz de mantenerlo bajo control. Ya veo. Supongo que hay que mantener cerca a los chamacos estos para poder vigilarlos. ¡Vaya, vaya! ¡Espera, vieja! ¡Soy solo un niño! ¿Vieja? Oye, se me acaba de ocurrir un nuevo ataque ultra magia increíble. ¡Ultra mega increíble! Si realmente quieres verlo, puedo mostrártelo ahora mismo. ¡Grotens! ¿No escuchaste lo que acabo de decir? ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡No me dejaré llevar más! ¡Perdóneme! ¡Begita Sama! ¡Tú también! ¡Basta de perder el tiempo! ¡Sí! ¡Señor, lo siento! Parece ser que el enemigo está aquí, insectos. ¡Escuchen! ¡No quiero que nadie me estorbe! ¡O los aplastaré como cucarachas! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Ahora resulta que Vegeta se convierte en el capitán, ¿no? Sí, pues claro, es el capitán. Goku lo dijo claramente en el capítulo anterior, que Vegeta es el que está pilotando la nave de Bulma. Así que tiene sentido que Vegeta sea el capitán, ¿no? Y aparte, véanlo, es nivel 34 Vegeta. Tal vez estoy cometiendo un error en no estar subiendo de nivel a Goku en este punto, pero... Pero esto es muy divertido, además creo... No creo que sea exceso de confianza decir que puedo con esto, ¿no? Creo que no es exceso de confianza decir que puedo arreglarmelas con este pelón. ¡Bien! 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 ¡Bien número 21! ¡Vamos! Eso, bien. Bueno, lo esquivé, pero a la mera hora llegó Yancha y terminó echándome a perder todo el combo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Jole! ¡No me salió el definitivo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo tenemos! ¡Ahora sí lo tenemos! ¡Oh! ¡Me encanta ese definitivo de 21, eh! ¡Me encanta! El otro, lo que no me acuerdo es cuál es la otra cinemática. Debe haberla chequeada antes de ponerme a grabar. Pero si mal no recuerdo, creo que me dijeron que con Gohan, ¿no? Si no recuerdo mal, pareceme, pareceme que me dijeron que era con Gohan la otra. Si no, pues ya ni modo. ¡Ah! ¡Se me escapó el desgraciado pelón! ¿A dónde vas, pelón? ¡Ahí vas! ¡Adiós! ¡Distractive Finish! Por favor, dime que en la primera pelea se distracte finish. Me dijeron que Gohan, creo, creo que sí me dijeron que es Gohan el que, el que también tiene una cinemática. Y estoy seguro que tal vez alguien más tenga una cinemática. Pero a lo mejor nadie la... Nadie ha utilizado esos personajes. Como la de Majin Buu. La cinemática de Majin Buu, nadie me la dijo en los comentarios. O por lo menos no leí un comentario que me dijera, usa Majin Buu para que salga la cinemática. Pero por lógica, tenía que haber una, ¿no? Tienen mucho en común número... Número 10 y... Número 21 y Majin Buu, así que tenía que haber una. A ver, la otra. La mujer está muy bajito de nivel, qué triste. ¡Qué bajo has caído, Gohan! ¿Por qué antes eras mi héroe y ahora eres nivel 11? ¡Hazme el favor! Eras mi héroe cuando era niño. Yo siempre veía a Gohan y yo decía... ¡Oh! Cuando yo tenga su edad, quiero estar igual de mamerto que él. No, ya no. Ya no importa nada. Ahí está la cinemática. Videl y Pan. Espero que estén a salvo. Deja de ser tan cobarde. Confía en que Videl podrá cuidarse a sí misma. Debes concentrarte en derrotar al enemigo que tienes al frente. En mi opinión, eso es lo mejor que puedes hacer por tu familia. Al menos por ahora. Sí, tienes razón. Tendré que concentrarme en dar lo mejor de mí. ¡Wow! ¡Eres genial! ¿Eh? Por más preocupado que estés por tu familia, debes concentrarte en lo que tienes que hacer. Eso es lo que dices, ¿verdad? Que tienes que creer en su familia y dar lo mejor de sí. ¿De qué estás hablando? Yo tampoco lo entiendo, 18, la neta. Es absolutamente cierto, número 21. Número 18 puede ser un poco josca. Oscar, pero definitivamente se preocupa mucho por su familia. Es siempre muy comprensiva con Krillin y es una madraza con su hija Marron. Una madraza, válgame. No sé qué pensar al respecto, pero bueno. ¡Qué maravilloso! Suena como una familia ideal. Ojalá tuviera algo así. Basta ya. No es momento de embelizarse, ¿saben? El enemigo está aquí. Sí, concéntrense y prepárense. Una escena muy cursi entre número 21 y Gohan. ¿Por qué? Porque los dos tienen corazón de pollo, ¿no? Quiero pensar que la escena sale porque Gohan tiene un corazón muy, pero exageradamente sensible. ¿Recuerdan el silbidito con el dragón, no? Ese silbidito demuestra la sensibilidad de Gohan. Y número 21, pues no se diga. Es más, es más suavecita que un pan recién sacado del horno. Yomi, yomi. Yomi, yomi. Más suavecita y sabrosa que un pan recién sacado del horno, Freezer. Si lo entiendes, ¿no? Uy, creíste, creíste que me la ibas a aplicar, ¿no? Digo, Freezer, aprovechándose de las damas, no. Jamás, jamás, Freezer, ¿me escuchas? Jamás, jamás te lo voy a permitir. Bien, perfecto, número. Dale uno de esos, eso. Ya se murió, Freezer. ¡Adiós! ¡Me saludas a tu ejército! Que ya tiene ejército, Freezer, otra vez. Esa escena de Dragon Ball Super me dejó... Me dejó todo sacado de onda. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, eso no se pudo haber acabado. ¿Cómo que Freezer tiene un ejército otra vez? Caramba. Pues sí. A mí me dejó todo sacado de onda, pero... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si Akira Toriyama quiso darle otra vez su ejército a Freezer. Tiene todo el derecho de dárselo. Es su serie. Y él sabe lo que le da y lo que le quita, ¿no? Akira Toriyama le da y le quita a los personajes lo que a él se le antoje. ¡Muere! Pelón. ¡Ay, no! Me la regresó el desgraciado. Y me lo... Bien, 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 bien. No pasa nada. Vamos a recuperar ahorita toda la salud. Ahorita recuperamos toda la que nos han quitado. Estaba guardando aquí para... Para hacer el Destructive Finish, pero... Ya me estoy arrepintiendo. Creo que debí ser un poquito más estricta con el pelón de Tenjin Han, ¿eh? Un poquito nada más. No demasiado. Solo un poquito más estricta. ¡Vamos! Un poquito más estricta de 21. ¿Qué dije? ¿Vamos? Lo matas, por favor. Sí, ya. No, ya lo acabó. Ya lo acabó, pero por completo. ¡Adiós! Y Destructive Finish otra vez. Segunda pelea. Segundo Destructive Finish. Y esperemos seguir con esa racha, ¿eh? Yo voy a tratar de que no se me olvide que cada que terminemos un video... Que cada que terminemos un video... Que cada que terminemos una batalla... Hagamos un Destructive Finish. Este Gohan subió bastante de niveles. Subió dos, tres niveles. No vi bien, pero sí subió... Sí subió un par de ellos. Igual que Majin Buu. Majin Buu también subió varios, ¿no? Ahora sí, Gohan. Lo siento, pero ya vas de salida. ¿A quién le toca ahora? Obviamente. Obviamente le toca a Goku nuevamente. Picoro. Kirilin. Kirilin también debería tener una escena, pero no. Ya en este punto, creo que me conviene enfocarme en lo que es la batalla. Ya la cosa se está poniendo canija, así que necesito tres personajes lo suficientemente fuertes. Porque si no, vamos a llegar a un punto en el que de un ataque definitivo me van a reventar a todos. Y si el último que tenga se queda atascado en nivel 33, pues olvídense. Necesito subir de nivel a Goku, sí o sí. En este episodio subirlo lo más que se pueda. Lo bueno es que número 21 está subiendo a la par que número 18. De hecho, creo que está subiendo incluso más, ¿eh? Sube más rápido que número 18 y eso es bueno. ¿Vamos? ¿Ven lo que les digo? Estos ya no se dejan pegar tan fácil. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estos no se dejan pegar tan fácil. No, ya la regué. La acabo de zurrar. ¡Adiós! ¡Híjole! Ya me pescó este... Ya me pescó este... ¡Ven la ca... ¡Oh! ¡Con eso vean lo que me va a bajar! ¡Vean todo lo...! ¿No me bajó nada? ¿De veras? Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Y ahora sí ya me está bajando. No, no, no. Perdóname, chaparro. Perdóname. Pero a mi número 21 no le faltas el respeto, ¿eh? No, no. Faltaba más. ¿Ven? ¿Ven que hacen el mismo ataque de dejarse caer? ¿Se fijaron? Que Mayumbo también lo hizo. Lo de dejarse caer. Todavía no le agarro bien el ritmo a ese combo de número 21. Necesito practicarlo un poquito más. ¿O será que me enfríe, no? Del capítulo anterior a este capítulo. Tal vez se me enfrió un poquito el combo. Por eso no me sale igual que en el capítulo anterior. Pero pues bueno, que sea lo que tenga que ser. Estos son nivel 36. Me conviene ir a pelear con ellos. Sí me conviene por el hecho de que tienen una buena cantidad de experiencia ahí acumulada, ¿no? Nivel 37, vilos. Ya, ahora sí. Esta pelea tiene que ayudarme a subir de nivel a Goku, que sigue siendo nivel 33. Yo esperaba que con esta batalla subiera a nivel 34 por lo menos. Otra cosa que tengo que practicar es un combo entre número 21, número 18 y Goku. Un combo triple. Un definitivo triple entre ellos. Eso también sería muy bueno. Pero bueno, eso lo vamos a ir agarrando poco a poco, ¿no? Poco a poco. ¡Jole! Vamos, vamos, vamos. No, en serio que perdí el ritmo, ¿eh? Perdí el ritmo. Porque ya no me están saliendo chidos los combos. Ahí está. Y ese sí lo atine bien, perfecto. Ese es el que a veces me falla y no lo atino. Tienes que hacerlo muy rápido el ataque porque si no, no atina el rayo. Si le das chance de que se levante un poquito, ya el rayo, olvídate. No lo va a atinar. Lo que tengo la duda es por qué tiene esos cuadritos número 21. No se digan que tiene unos cuadritos arriba de su barra de ki. No sé qué onda con esos, ¿eh? Alguien, si me pudiera decir, de verdad se lo agradezco mucho. Yo no tengo ni la mejor idea, ni la mejor, ni la menor idea, perdón. Ando acá con la mitad de mi cerebro en la pelea y la otra mitad acá en los cuadritos. Alguien me dijo en los comentarios que el número 21 puede absorber las habilidades de los enemigos. Ahorita que me acuerdo. Leí un comentario que decía eso, yo no sé. Hasta ahorita no me ha salido ninguno de esos, pero igual podemos intentarlo. En la siguiente pelea, posiblemente, si nada más voy a pelear contra uno, no sé, estos son nivel 38, son tres contra los que vamos a pelear. Vamos a calarle, ¿no? Vamos a calarle. De todos modos, como ya vamos a cambiar de mapa, aunque me llegaran a quitar demasiada vida de número 21, creo que en el siguiente mapa me la ponen a tope de vida y eso sería bueno. Goku ya es nivel 34, eso también hay que agradecerlo. Y número 21 y número 18 ya son exactamente del mismo nivel. Y eso es de lo que yo hablaba. Número 21 está subiendo más rápido de nivel que número 18. Obtiene más experiencia. No sé si sea porque es la que está peleando o simplemente es su naturaleza absorber más experiencia, ¿no? Puede que sea eso, ¿eh? Ya sé qué hacer del escenario. Bien. Dale. No me salen las habilidades de número 21, en serio. Ah, esa. Yo la quise. Oh, es eso. Esa. Esa es la habilidad que me... Oh, ¿qué? Vean que se puso un cuadrito. Lo ven, ¿no? Le quité otra... Tengo el... Tengo el Kamehame. Oh, la habilidad de número 21 es aprender las habilidades de sus contrincantes así de la nada. Ahora el asunto es cómo saco esas habilidades. Bueno. Habrá que descubrirlo. Habrá que... Ok. Estoy tratando de descubrirlo, ¿eh? Por eso me están metiendo una paliza aquí. Por eso me están metiendo una reverenda paliza. Espérate, que quiero hacer la de Cell. Esa es la de Cell, ¿no? Sí, esa es la habilidad. Ok. Ok. ¿Sólo puedo llevar dos habilidades conmigo? ¿O qué onda? Parece que sí, ¿eh? Oye, qué buena onda. Qué buena onda esto es. De que puedas absorber las habilidades de los rivales. Esto está... Está buenísimo. A mí me gusta. Me gusta. Lástima que en el aire no funciona. A ver. El Kame Kame. No. Le quito habilidades. Si hago eso en el aire... Lo que hago... ¡Oh! Esa es de Kirilin. Esa es de Kirilin, ¿no? Ok. No pasa nada, Goku. No pasa nada. Va, no pasa nada, Goku. Te perdono. Me ayudaste bastante en esta pelea. Quedas perdonado por todos los golpes que me diste. Ahora muere y descansa en paz. Pequeño Goku, clon. Gris, pálido. O sea, habrá salido de las películas esas de los vampiros, ¿no? Porque está todo pálido. Digo, a lo mejor es fans. A lo mejor el Goku es fans. Ahora sí. Si ya cambiamos de mapa, me tendrían que devolver toda la salud de número 21. Y espero que sí, porque me confié mucho y dejé que le bajaran demasiado. Encuentren a número 21. Apetito y poder infinitos. Ok, ok, ok. Vamos rumbo al final, ¿no? Rumbo al final. De la serie de Dragon Ball Fighters. ¿Quién sabe a quién se está lanchando ahí la... Número 21. Mmm. Mmm. He tenido mejores. Supongo que los clones no son suficiente como para satisfacerme. Ah. No tienen sabor y tampoco mucha energía. Bueno, no importa. Necesito toda la fuerza que sea posible. Si estoy en lo correcto, es probable que mi mitad inferior junte fuerzas con Goku y sus amigos. Aún así no importa porque estoy segura de que cada uno de ellos solo puede... prestar una cantidad limitada de poder. Y solo hay una forma en la que ella puede conseguir poder eventualmente terminará cediendo a su hambre. Al final, esa hipócrita terminará dándose por vencida para comer o no. Dice por vencido, pero supongo que es por vencida, ¿no? Como sea, de nada sirve pensar en eso. A fin de cuentas, solo ella puede decidir. Mientras tanto, solo seguiré comiendo más y más. Solo espera y verás. ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué intenso! ¡Órale! ¡Qué intensa la número 21! Tenemos que encontrarla y darle su lonche. En otro sentido, claro, ¿no? En sentido figurado. Darle su lonche. Esto no está bien. Ah, no, esa no es la voz de Goku. Esto no está bien. Los clones que estaban afuera ya no están. La otra número 21 debe haberse los comido. A este ritmo tendrá una fuerza monstruosa. La próxima vez que la veamos, no hay duda, entonces. Eso significa que no tengo otra opción más que apresurarme. Supongo que tendremos que seguir derrotando enemigos hasta encontrarla. Si aún se los está comiendo, nos encontraremos con ella tarde o temprano. Es verdad. No es como si tuviéramos más pistas con las que trabajar. Ah, qué irritante. Deberíamos concentrarnos en encontrar ahora a otra número 21 para destruirla. Eso quiero, pero realmente ha aumentado su poder. Quizás no seamos capaces de derrotarla aún. Derrotar clones te ayudará a aumentar tu vínculo. Tienes que trabajar para desbloquear más de tu poder. Así que solo tenemos que derrotar más clones, ¿no? Eso es muy cierto, Goku. Y si las cosas no funcionan, yo... No, no es nada. Muy bien. Manos a la obra. Tendría que comer. Es lo que no les dijo. Que si las cosas no funcionan, ella va a tener que comer para hacerse más poderosa. Lo que no sé es si está pensando en comer clones o en comerse a Goku y sus amigos. Eso ya sería otro problema más, ¿no? Entre el número 21 y los demás. Un asunto personal que ellos tienen que tratar entre ellos. Y se acabó, ¿no? Vamos a partírsela a estos para subir de nivel a Goku. No sé a qué nivel. Supongo que a nivel 50 se transforma en Super Saiyan Blue. Me dijeron, pero la verdad... Discúlpenme, no me acuerdo exactamente el nivel. Pero me dijeron que si lograba subir a Goku a cierto nivel, nivel 40 o nivel 50, no me acuerdo bien, se transformaba en Super Saiyan Blue. El Goku Blue yo ya lo tengo desbloqueado como personaje seleccionable. Y... Y tiene lógica, ¿no? Que en la historia también te lo den. Entre más fuerte hagas a Goku, llega un momento en el que desbloquea una buena... Ok. Ok. Se le cito, se le cito, se le cito. Solo en cines. Se le cito, solo en cines. Adiós. Bien, perfecto. ¿Te gusta, no? Te gusta que te peguen. Chiquitas, pero que te peguen. Q, Q. Masoquista el... Méndigo. Se... ¡Vamos! Perfecto. Esos combos. Cómo me gustan esos combos. Quítale el poder. No, no lo alcancé a pescar. Estuve a punto de pescar a Cell y quitarle todo su poder. ¡Eso! Perfecto. Tenemos el Kamehameha. Tenemos el Kamehame. Ahí está. Otro poder más. Otro Kamehameha. Puro Kamehameha. No, ya me aplicó el de tres. Me aplicó el definitivo de nivel tres de yo tratando de calar este ataque loco. ¡Ándale! ¡Cómete tu propio Kamehameha, Kri-Lin! Nadie te quiere. Oye, ese ataque... Ya lo veo, ¿eh? Ese ataque no es de... Yo pensaba que ese ataque era de... De Cell. Pero ahora estoy viendo que no es cierto. El ataque de los podercitos chiquitos no es de Cell. Ese ataque es de ella. Así, tal cual. El ataque le pertenece a... ¡Uf! No. Bueno. Ya lo voy a matar porque me están bajando demasiada vida. ¡Uf! Necesito recuperar la mayor cantidad posible, ¿eh? Vamos, Kri-Lin. Vamos. Ven acá. Ven acá, loco. ¡Ábrase a la fregada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Perfecto! Esos son los combos que yo quería sacar. Nada más que creo que el de número 21 no le atinó. ¡Creo! No estoy seguro, pero creo que el de número 21 no le atinó. A lo mejor me apresuré mucho en sacarlo. Y es por eso que no le atinó. Lo bueno es que recuperamos una buena cantidad de salud de número 21. Porque ya me la habían bajado bastante con ese definitivo de nivel 3. Me la habían bajado bastante. Pero ahorita ya recuperamos suficiente vida. En el timer, o sea, el tiempo que tienes que hacer o que dejar entre un ataque definitivo y otro, creo que con número 21 te tienes que esperar un ratito más. Después de que haga todo el daño que tiene que hacer su habilidad, entonces sí sacas a número 18 y después a Goku o viceversa, ¿no? El asunto aquí es que puede hacer el ataque definitivo con cualquiera de los tres. No importa cuál personaje tenga en ese momento, debería ser capaz de... ¡So! Bien. ¡Quítale su ataque! ¡Quítale su ataque! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Ya te la están partiendo, número 21! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, número... ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Uf! ¡Qué pelea tan intensa, señores! ¡Ya me la partió! ¡La atascó en el suelo a número 21, eh! ¡La atascó! ¡La atascó en el suelo! ¡Vamos! ¡Vámonos! Tenemos que destruir a este pelón porque es el que me está dando problemas. Si le quitamos un personaje a estos locos... ¡Ah! Ya no podrán hacer ese tipo de combos que estaban haciendo. Entre menos personajes, menos lata me dan. ¡Vamos! ¡Así! Y tienen buena cantidad de regeneración de vida, eh. ¡No lo hice otra vez! ¡Me pasé con el timer! ¡Otra vez! ¡Otra vez me pasé con el timer! ¡A ver si ahora sí me sale! ¡A ver si ahora sí me sale! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya se torció a Nappa! ¡Vamos a intentarlo con Trunks! ¡Si me sale! ¡Pues ya! ¡Queda hecho, ¿no? ¡Así! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Así! ¡Vamos! ¡Va al número 18! ¡Y luego va al número 21! ¡Perfecto! ¿Ven cómo sí se puede? ¡Se puede sacar el combo con todos! ¡Vamos! ¡Uf! Este combo de número 21 ¡Cómo me encanta, eh! Ese combo de número 21 no tienen una idea de cómo me gusta. Pero le están bajando mucha vida a la dama, así que vamos a dejarlo morir por hoy feliz y contento a Trunks. No quiero que le bajen más salud. Ahora sí no se le va a regenerar nada, eh. Ah, me faltó un tercio, casi un tercio de vida para poderme recuperar a tope a número 21. Pero bueno, fue muy ilustrativo este capítulo, ¿no? Aprendimos más cosas de número 21. De verdad, muchas gracias por los tips que me dan en los comentarios. Eso de bajarlos con la habilidad de número 21 lo leí en los comentarios. Lo de que absorbe las habilidades de los enemigos también. Ustedes me lo dijeron. Yo, si no fuera por esos comentarios, créanme que yo ni siquiera le habría buscado, eh. Yo ni siquiera le habría buscado. Yo seguiría utilizando el combo con el que me había acomodado, pero no, gracias a eso ya podemos hacer combos más avanzados. Gracias a todos los comentarios que ustedes dejan. Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué cosa hace! Me hace que voy a poner a Goku en primer lugar. Descansa, número 21. Descansa por ahora. Deja que Goku, tu papacito Goku, se encargue. De todo, él se va a encargar por ahora y sirve que sube de nivel suficientemente. ¡Poderoso! El Goku. ¡Poderoso! 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 ¡Poderoso!